El folclore tradicional tuvo una nueva expresión en la Plaza de España de manos de la Asociación de Coros y Danzas, que lleva tres años organizando esta manifestación musical con la colaboración del Patronato Municipal de Cultura y de los colegios de la localidad. En este caso, siete de los once que hay y los que han faltado lo han hecho por tener actividades propias en sus centros. Son los mayores escolares y se hacen para que la música popular no se pierda. Porque lo que queremos, igual que cuando hacemos otras actividades, lo que queremos es que se mantengan las tradiciones y dar las gracias a los colegios, porque sí es verdad que siempre que los convocamos están dispuestos a colaborar con nosotros y eso es que agradezco. La alcaldesa y la concejala de Bienestar Social, Patricia Benito, subieron al escenario para entregar unos recuerdos a los participantes junto al presidente de la asociación y la directora de la Escuela de Folclore, Pilar Maldonado. Los participantes de estos mayos infantiles interpretaron dos canciones, un mayo y una canción de ronda y además lo hicieron casi todos ataviados con traje tradicional, al menos con el pañuelo de hierbas. Y a estos jóvenes, que sois nuestras jóvenes promesas, vosotros sois los que tenéis que mantener nuestras tradiciones y seguir adelante con ellas, animaros a que no solo en estos días, ahora en mayo, os acerquéis a nuestras canciones tradicionales, sino que ahora os voy a invitar, como está muy próxima, la próxima fiesta de Alcázar, que es San Isidro, a que subáis a San Isidro vestidos de manchegos y de manchegas, a defender lo nuestro. En esta tercera edición participaron unos 500 escolares de la Escuela de Folclore, Nuestra Señora de la Trinidad, Colegio Santísima de la Trinidad, Santa Clara, Gloria Fuertes, El Santo y Jardín de Arena. Esta actividad, que cada año tiene más participación y mejor organización, es una de las que tiene previstas la Asociación de Coros y Danzas para este mes. El ciclo de estas canciones de primavera sigue en el Colegio Jardín de Arena el martes 8, el viernes 11 en el Auditorio, en el Espectáculo Don Quijote de la Danza, el sábado 12 en San Francisco con los Mayos a San Isidro, el sábado 19 en la Trinidad con Mayos a Jesús Nazareno y el miércoles 31 en la Parroquia de Santa María con la despedida de los Mayos a la Virgen del Rosario. Entre tanto, les da tiempo a desplazarse a Villaluenga de la Sagra el sábado 26 para participar en el X Festival de Folclore Infantil. ¡Gracias! ¡Gracias!